Bienvenidos gente, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, comenzamos Gente preciosa y linda, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo del día Bueno yo soy Naida y bueno estamos aquí, nos queda el último, vamos a ver, recemos para que nos salga bien Sabéis que Widowmaker, creo que me sale mejor la de Hanzo, incluso que Breaking Ball, que la de perdonarme a las Widowmakers Los que sois main Widowmakers, de verdad, perdonarme, tenéis que tener mucha paciencia, pero mucha, mucha paciencia A mí, de hecho, a mí es un personaje que me gusta, bueno un personaje, un héroe, pero no le tengo paciencia Tienes que estar ahí esperando, tienes que estar y no tengo la suficiente paciencia tío Hay unas Widowmakers que son, esto es una pasada A ver, vamos a ver este momento que me ha destacado con Widowmaker Porque he estado también pues ensayando con ella, a ver que tal Si, tenemos la de la Alterwatch Ah vale, bueno Vale ¿Veis? Tenemos que estar esperando ¿Veis? ¿Veis? Cuando tengo paciencia, le doy a la cabeza y le doy estupendamente Pero cuando no tengo paciencia, pues pasa lo que pasa, que no le doy Habéis visto, hoy tío, esta Uff Península Artártica Mal, mal mapa para Widowmaker Bueno A ver, voy a, vamos a intentarlo, ¿vale? No prometo nada, ya sabéis que Eh, no es mi main, pero tío, está guapísima Está guapísima A ver El gatillo dispara una deliciosa eternidad Ok Hasta que el tiro da en el blanco Ok Tío, yo tenía el de los pasos Pero claro, como no lo tengo todo Ok, bueno, no pasa nada Tío Bueno, vamos a ello, gente No me juzguéis, ¿vale? Por favor, no me juzguéis con Widowmaker Que con Widowmaker Este puedo deciros que es un personaje What Que sí que he hecho bastante poco, ¿vale? Sí que lo he tocado bastante poco Vale Espérate, creo que termino antes así Vale Creo que termino antes así Con Widow Con, con Zenyatta ¿Dónde está? Mierda, me he dado ¡Ole! Tío, no sé ni cómo le he dado, ¿vale? Pero le he dado Tío No sé ni cómo lo he hecho, ¿vale? Así que Tener que Estar contentos Tío Que no lo veo ¡Cuidado! ¡Déjamela! Mierda Tenía que haberle hecho el otro Así que Tío, se me ha ido la otra, ¿vale? Bueno, no pasa nada No puedo, ¿eh? ¿Vale? Así que No juzgadme ¡Ay, ay, ay! ¡Socorrito, socorrito, socorrito! Cago en todo Déjame en paz ¡Ah! Tío He hecho tres kills He hecho tres kills No lo sé, gente No sé si he hecho tres kills O si no A ver, aquí me pone que he hecho tres kills Eh... Asistencia Una asistencia Y un crítico Con la mira Yo qué sé Si lo ha dicho El propio Juego Vale Yo no voy a De llevarle Eso al contrario A ver A acertar le doy ¡Dío! Sé que con el gancho Podemos hacer daño Tío Que te voy a tomar por saco No entiendo Vale, sí Bueno Tío Le estoy dando Menos con Con la mira Le estoy dando Cualquiera cosa Vale No sé cómo lo he hecho Tío, tío No me fío por ahí Eh Ay, de verdad Vale Ok No sé ni cómo lo he hecho Pero Ok Ahí La habían matado Vale, perdón A la primera Que se me acerque La reo Una Vale Tío No doy tanto Eh Eh, eh Ay, ay Socorrito Socorrito Tío, no puedo Eh Te la reo Tío Tío Tío, ¿por qué no me ayudó la otra? Que no puedo Que soy una widow baker Y he hecho ocho ¿En serio? No lo sé Y he hecho dos mil de daños No sé ni cómo lo estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Así que Estoy contenta Ok Ay, mierda Aquí, aquí Vale Vale Creo que con él esto Le dábamos Y a Nano No le podíamos dar Con el gancho Y hacíamos daño Tío, he hecho ocho No tengo ni idea Cómo hemos hecho eso ¿Vale? Así que Estoy bastante contenta A ver Yo Eh 18% Dos asesinos Dos con mira Sí, vale Sí Esas dos Sí Y asistencia Con enemigos detectados Yo qué sé Gente Yo estoy bastante contenta Con Con esta partida Ahora nos toca ganarla Si la ganamos Somos dios Con Widowmaker Gente Esto Estoy bastante contenta A ver Me voy a venir por aquí Yepa Uy Le he tocado, eh Le he tocado Le he hecho bastante daño Pero no la he matado Tío Eh What He matado a Ana Creo que Sí La he matado En el último momento No sé cómo lo he hecho Gente No sé cómo lo he hecho No sé si realmente La he hecho yo Pero me ha contado, eh Ah, yo digo Que se me ha ido De mi equipo No, por Dios Que me muero yo Ok Y ahora que me salgan Algunos por aquí Ahí está No sé cómo lo estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Que lo tengáis claro ¿Vale? Espérate que me ponga detrás Que si no Soy capaz de ponerme delante De De mi escudo Gracias Porque yo soy capaz Lo sabéis, ¿no? Ala Espérate que necesito recargar Vale Vamos a ver Espérate que recargue Dios Déjate quieta Vale ¿Dónde está? Dios Tío, me he recorrido todo, eh Tío, socorrito, eh Socorrito Ah, mira esta Vale Y ahora la pongo Venga va Asómate Tuy Uy, 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 uy ¿Os habéis dado cuenta Que en el último momento Hemos hecho una pelea Entre las dos? Yo solita, ¿vale? Tío, he hecho doce Y tres mil de daño Y tres asistencias Y he muerto tres veces Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Eh... Tener a Widowmaker Tener esta partida Con ella Guardaosla Pero guardaosla Bastante bien Recordarla Darle un like Gente, es que le tenéis que dar simplemente un like Por haberme atrevido a traeros Una partida con Widowmaker Y por favor Un comentario De palmas Por favor De aplausos Por favor Le pasa super mal, eh Con Con Widowmaker La paso super mal Estoy... Pues que me cuesta Me cuesta mucho Y no tengo paciencia Eso de estar ahí esperando Y apruebo a todos ¿Veis? Miren, miren ¿Veis? ¿Veis? ¿Tú te crees que esto es una Widowmaker? ¿Con qué he tenido yo que darle? Ay, ay, ay Este ha sido guapo Esto ha sido guapo Esto ha sido guapísimo Esto ha sido guapísimo Creo que esta Me la guardo Y gente Me despido de todos vosotros De verdad Muchísimas, muchísimas Gracias por ver el vídeo Por estar aquí Por suscribiros De verdad Muchísimas gracias Por aguantarme Día a día Vamos rumbo A los mil Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao